Hola mi gente, bienvenidos al pelotón de Cari y su sazón. Bueno mi gente, pues primero que nada dejé que los pájaros los saludaran, para que oyeran el cantillo que yo sé que les gusta hoy. Por eso fue que les di la primicia a ellos, para que entraran ellos primero en el video. Quiero decirles que les voy a hacer hoy un flan de calabaza. Quiero darles la bienvenida a mi pelotón, el pelotón de Cari y su sazón. Estoy muy contenta porque ya somos casi 16 mil. Y bueno, pues ayer vi que les gustó mucho el video que hice de... El video que hice de las pechugas de pollo, sé que les gustó mucho. Y bueno, cuando se está acercando Halloween, que se usa mucho la calabaza y todo eso, pues entonces, y a petición de ustedes, porque muchos me lo han pedido, porque ya yo había hecho este video, fue uno de los primeros que yo hice, pero bueno, cuando aquello era la cámara, mueve para acá el teléfono, mueve para allá, mueve para acá, porque no tenía donde poner el teléfono nunca. Y bueno, como todo, cuando uno está empezando. No quiero decir que ahora tenga personalización, una cosa profesional ni nada, pero bueno, por lo menos ahora lo ven quieto en el mismo lugar. Bueno, miren, les voy a decir lo que vamos a usar. Vamos a usar esta azúcar para hacer el caramelo. Aquí he hecho una taza de azúcar, que después le voy a agregar media taza de agua. Esta azúcar que tengo aquí es un cuarto de, un tercio de taza, es para echarse a la calabaza cuando la hierbo. Una lata de leche condensada, una lata evaporada, y vamos a usar también una latica de agua. Dos rajitas de canela, seis cucharadas de maicena, y un poquito de vainilla. Como ven, no hay huevo. No me gusta echarle huevo al flan de calabaza. Y me gusta hacerlo con maicena. Tampoco me gusta hacerlo con el otro flan y ponerlo. Obvio, cada uno lo hace a su manera. Yo lo voy a hacer a la manera mía, que es a la manera que me gusta a mí. Con maicena, sin poner el baño de maría ni nada. Entonces, mi gente, lo primero que vamos a hacer es poner la calabaza en vino. Allí hay alrededor de una libre y media calabaza. Y eso es lo que vamos a usar. Aproveché que esa calabaza se ve que está muy buena para poderles hacer el flan. Y estos son los moldes que voy a utilizar. Voy a usar este molde. Ahora voy a hacer el caramelo. Y bueno, cogí esto chiquito, para si no me cabe ahí toda la masa, pues entonces los hago en los otros moldecitos chiquititos. Ahora aquí voy a echar una media taza de agua y vamos a poner a hacer el caramelo. Bueno, como ven, aquí le vamos a echar la media taza de agua para hacer el caramelo. Ahora yo voy a poner a hacer el caramelo allí y voy a poner a hervir la calabaza. Que es lo primero que quiero haciendo. Vamos a quitar todo esto de aquí, que no lo voy a usar ahora, porque en realidad, hasta que no tenga la calabaza blanda, no puedo hacer nada. Lo único que puedo hacer es el caramelo para irlo poniendo en el molde hasta que se enfríe. Vamos a hervir los cuatro pedazos de calabaza. Ya los tengo lavados. Los vamos a hervir sin nada, sin sal ni nada, porque igual la sal se la vamos a echar después. Entonces, mi gente, cuando tenga la calabaza blanda y el caramelo hecho, que ya ustedes saben como yo lo hago, entonces pasamos al próximo paso. Bueno, pues entonces, mi gente, vamos a echar aquí la lata de leche evaporada. Ya puse la calabaza en el vino. Vamos a echar aquí la lata de leche evaporada. Vamos a echar la lata condensada. Vamos a echar la lata de leche condensada. A mí la verdad que el plan que más me gusta es este. Y vamos a echar la lata de leche condensada de agua. Vamos a revolverla. Ahora de este, yo voy a coger la mitad para poner la ice bean con las ramitas de canela y la otra mitad la voy a dejar para hacer la mezcla después. Pero bueno, todavía no lo voy a hacer. Voy a esperar a que esté blanda la calabaza. Esto lo vamos a dejar aquí tapadito ahora para esperar. Entonces aquí ya tenemos la calabaza en la candela. No podemos hacer nada más hasta que la calabaza se ablanda. Y aquí como ven estoy haciendo el caramelo. Le voy a echar el caramelo. Me gusta cuando hago el flan de calabaza. No sé la diferencia pero bueno, me acostumbré a hacerlo así. Allá en Cuba al caramelo le he hecho un chorrito de limón. Ese lo voy a echar ahora. ¿Ven? Y he hecho un chorrito de limón. Miren, ya yo dividí la leche. Dejé la mitad aquí que es la que voy a moler después con la calabaza y aquí está la otra mitad con las ramitas de canela. Le voy a echar el chorrito de vainilla a esta mitad y la pizca que lleva de ser se la voy a echar también a esta mitad. Ya. Ahora esta es la que yo voy a poner en el fogón pero no todavía. Voy a esperar a que esté blanda la calabaza. La calabaza les aconsejo que busquen siempre traten de que sea una calabaza más bien durita porque si la calabaza es a 80 y aquí la verdad que este país no se caracteriza por dar buenas calabazas. Bueno, por vender buenas calabazas porque no sé de qué país son los que la traen. Pero más nunca es como la calabaza amasada de cubo. Solamente en los años que yo llevo aquí en tres o cuatro ocasiones me he encontrado con una buena calabaza y de hecho creo que esta está muy buena. Así que esto lo vamos a dejar aquí ya estoy haciendo el caramelo que así está con los moldes aquí preparados para echar no sé hasta dónde me dará el flan pero bueno la mezcla pero bueno igual voy a preparar los chiquititos para colse para no quedarme a pie. Ven, ya el caramelo está cogiendo color así que ya ahora lo voy a bajar para para embarrar los moldes. Entonces vamos a ir embarrando el molde. Yo sé que hay hay personas que me han escrito y me han dicho que por qué yo paso tanto trabajo haciendo el caramelo si el caramelo lo venden en pomo pero es que señora a mí me gusta hacerlo la verdad yo no sé si es que yo soy hija del maltrato no sé pero en la vida real me gusta me gusta más este caramelo que hago me gusta más que el del pomo el del pomo lo uso cuando voy a a usarla en las nativas pero para los flanes y todo esto que hago me gusta me gusta que sea el caramelo original lo voy a embarrando todo ven que color más lindo cogió el caramelo espero que lo estén mirando ahí barramos todo a la vasija para que nos quede bien lindo ven todo lo vamos a embarrar que quede bien forraída de caramelo y obvio que después todo ese caramelo le queda al flan hay quien hace el flan de calabaza y lo hace como si fuera el flan normal y entonces le echa la cabeza a la calabaza pero no le echa maicena le echa huevo yo para mí el flan de calabaza no lleva huevo y lo que lleva es maicena ni lo pongo tampoco en baño de maría lo que hago es la nativa y con la maicena ven ya está bien bien embarradito en moto entonces vamos a ponerlo para acá cuando no moleste para esperar a que se enfríe a que se cocine bien la calabaza y hay que hará menos tal entonces ahora le vamos a echar a estos potesitos vamos a echarle estos potesitos para dependiendo de la masa que me quede echarla dependiendo de la mezcla cuando mezcle la calabaza la que no me quede para en aquel pozo a lo mejor me creo que no y a lo mejor si cabe en aquel pozo pero bueno ven y aquí vamos a embarrarlo también para que quede espectacular ya toda la vasijita embarrada de caramelo y a este le vamos a hacer lo menos vamos a embarrarlo todo esto es lo que si me voy a demorar después para enseñarles el resultado porque esto tiene que estar bastante tiempo en el frío para que salga perfecto si me coge el caramelo este ay mamá digo mamá clarito y papá enredado porque esa esquema de caramelo ya a mí me ha pasado pero bueno eso es un gaje del oficio el que anda con candela por lo regular siempre tiende a quemarse a mí el caramelo me queda muy bien así la verdad por eso es que no compro el de botella además que un pomo eso de botella vale carísimo y entonces para qué voy a gastar dinero comprando un pomo es una cosa que yo puedo hacer con una taza azul aparte que me gusta más y ya ven ya tengo estas vasijitas voy a embarrar esta otra para aprovechar el caramelo que quedó si no no se ocupen que yo hago algo con estas vasijitas con caramelo algo algo inventa Karen con las vasijitas de caramelo una natilla algo invento en caso de que no no me dé la masa algo invento yo ahí seguro que ya pero no se van a quedar embarrados de caramelo por gusto ya ven ahí está todo ya listo ven ya está listo todo ahora yo lo voy a poner para otro lugarcito esperar a que se enfríe y entonces déjame ver cómo está la calabaza ya ven ahí tengo lista la calabaza ahora voy a esperar que se enfríe un poquito miren que color más lindo tiene esa calabaza tiene un color bello y entonces voy a poner la leche esta con la canela y la vainilla es que la voy a poner ahora en el fogón a fuego lento mientras voy haciendo el otro proceso ven ahora ya le vamos a quitar la casca ven le quitamos la casca le ponemos buenísima está esta calabaza buena buena y ahora vamos a escachar y hacer un puré con la calabaza vamos a escacharla ahora puse el perro otro inquilino más ya saben que aquí hay otro inquilino más ahora aquí vamos a echar la azúcar y la maicena todo esto lo vamos a mezclar la azúcar y la maicena con esto me pasa como me pasa con el pudín que no me gusta batir la mezcla del pudín en la batidora esta tampoco me gusta prefiero batirla aquí y después colarla no me gusta pasarla por la batidora ahora vamos a echar la mezcla de la calabaza para entonces colarla va a quedar de un color bonito porque la calabaza está muy buena ahora la vamos a pasar por un colador vamos a raspar bien aquí toda la calabaza y ahora la pasamos por el colador para la vasija que ya lo vamos a hacer ya por el colador se acaba de de cuajar todo y de hacer el puré como tiene que hacer vamos a preparar condiciones para colar ahora ahí lo vamos a colar vamos a irlo colando poco a poco para la caldera que ya lo voy a hacer vamos a colar toda la mezcla para que no le queden grumos ni nada como les decía ahorita este es el plan que más me gusta a mí verdad que da más trabajo ¿no? pero bueno imagínense ustedes del cielo lo único que cae es agua más nada cae del cielo bueno entonces ahora aquí ya ustedes ven para ir colando a la otra parte para no hacerle esto demasiado extenso como ustedes ven ya está todo coladito ven y mira lo que queda en el colador esto es lo que queda en el colador ven ya entonces ahora estoy calentando la otra parte de la leche con las ramas de canela para entonces agregarse pero obvio que mientras tanto voy a ir quitando el regajero este porque imagínense ustedes esto es lo lindo de esto el regajero que se forma pero bueno es así si no hay embarre la cosa no sirve ya tenemos aquí la leche caliente ven vamos a sacarle la ramita de canela vamos a sacársela vamos a ponerla ahí mismo por el momento porque están calientes ya vamos a poner las ramitas ahí y entonces ahora vamos a ligarlo vamos a ir ligando ahora la leche caliente con la con la masa ya preparada ven la vamos a ir ligando poquito a poco ven ya ahora el próximo paso es poner a la candela a fuego lento y tenemos que ir revolviendo constantemente esta operación que estoy haciendo aquí ahora ahora la tenemos que hacer en el fogón hay que irla revolviendo así ven constantemente porque acuérdense que tiene maicena para que no se haga grumo así que ahora vamos a pasar por el fogón ya está en el fogón ahora aquí tenemos que irla revolviendo constantemente y a fuego lento vamos revolviendo y revolviendo hasta que cuate y ya después el otro paso sería montarla en el molde montar el flan de calabaza en el molde este es el verdadero flan de calabaza sin huevo sin baño amarilla o bueno este es el que hago yo es el que me gusta no me gusta hacerlo normal de la otra forma y echarle huevo y echarle una taza de calabaza no me gusta como me gusta es así con maicena claro cada cual lo hace a la manera que más le guste por supuesto pero bueno a mi me enseñaron en Cuba hacerlo así y así lo hago siempre ahora aquí tenemos que seguir revolviendo y revolviendo hasta que cuate entonces les voy a poner una pausa ya después les sigo después les sigo grabando ya cuando vayas pesando recuerden siempre compartirlo compartir el video y siempre darle manito arriba que como les digo siempre ustedes me ayudan muchísimo con eso así que y se lo comparten a sus amistades porque ya la vez que ustedes le compartan esa le gusta y se lo comparte a otra y así y así nos vamos sumando maven y así es la mejor forma que me pueden ayudar ahora en la cajita de información cuando yo haga un video en vivo yo les voy a enseñar a los que no saben donde está la cajita de información porque de hecho aquí ninguno nacemos sabiendo yo tampoco sabía yo una vez tuve que preguntar cuando me dijeron no la cajita de información yo tampoco sabía donde era la cajita de información hasta que bueno aprendí y lo demás que aprendí es metiendo dedos porque ustedes saben como decíamos en Cuba de cortando huevos se aprende a capar pero yo no sabía la cajita de información donde estaba yo cuando yo hago un video en vivo que lo hago por la computadora y tengo el teléfono en la mano entonces yo les voy a enseñar a los que no saben donde es la cajita de información yo les voy a poner ahí los ingredientes que usé y las cantidades porque verdad que hay muchos que me dicen que no digo las cantidades yo las digo de hecho cuando las voy a usar pero bueno no las dejo escritas y entonces hay varios hay varios suscriptores que me dicen que deje la receta escrita para ellos poderla hacer y es verdad entonces yo se las voy a dejar en la cajita esa de información eso es un triangulito que hay debajo del video a mano derecha y ustedes tocan ahí enseguida se abren y ven toda la información como les dije ayer ahí es donde yo les escribo mi mi correo donde les escribo la descripción del video y esas cosas pero bueno yo sé que hay muchas que no lo saben ven como ya va empezando por eso no se puede dejar de revolver porque ya enseguida va empezando ya les falta poquito tenemos que dejar que se ponga más durito para entonces echarlo en el molde y esperar a que se enfríe ponerlo en el frigidaire por lo menos hay que esperar de dos a tres horas que esté bien frío para poderlo sacar del molde esta es la parte de hacer el flan si no la más mala la más incómoda porque hay que estar revolviendo y revolviendo ven para que no haga grumo entonces esta es la parte más incómoda porque hay un calor aquí en el fogón que no es fácil ven miren como está ya ya no se puede hacer grumo pero bueno igual yo lo sigo revolviendo ahí lo dejamos unos minuticos más ahora y ya está para envasar en los moldes pero creo que hice bien porque en preparar los chiquiticos porque no me va a caber todo este no me va a caber en el grunge ven ya está miren como tienen que dejarlo ven ya está entonces vamos a apagar el fogón y vaciarlo para los moldes entonces mi gente vamos a a echar en el molde antes de que se nos ponga más duro ahora de aquí esperamos a que se enfríe y después lo llevamos a frigidar para poderlo sacar del molde tiene que estar bien frío bien frío si no está bien frío si no está bien frío no les recomiendo que lo saquen porque se les rompe así es como me gusta también el flan de calabaza nada que ver con con el flan de leche o el flan de queso ven ya listo ahora vamos a echar en lo chiquitito para hacer unos pequeños francitos espero que de ahí lo vean bien ven que rico ay esto a mi me encanta me encanta vamos a a escurrir bien el cucharón porque la verdad que esto no está como para botar que Eva no está como para desperdicio no me parece esto se puede desperdiciar que Eva ya les digo que para mi el flan más rico que hay es este pero bueno es cuestión de gusto por supuesto esa Susanita cuando venga del trabajo hoy se banquete seguro que se banquete y para que ustedes vean a Anthony también le gusta a Anthony le gusta también bueno ya este no me da para para completarlo pero aunque sea yo que como tan poquito me como yo esto ahora es cuestión de tiempo ahora tenemos que dejar que se enfríe para entonces después llevarlo enfrígido ahí pero tenemos que esperar que se enfríe aquí en el tiempo primero ahora yo los meto para adentro la casa y espero a a que esté enfrío y entonces después lo ponemos en la frigida ven ya están listos todos oye verdad que modestia aparte donde pongo el ojo pongo la bala me alcanzó exacto para todo miren para los pochuelitos que preparé y para el molde más grande la verdad que donde pongo el ojo pongo la bala entonces mi gente ahora si me voy a demorar un rato claro después que me empate el video ustedes no hay demora pero bueno igual porque tengo que esperar como les digo a que se enfríe y llevarlo a frigida y esperar en el refrigerador tiene que estar por lo menos dos horas para no correr riesgo de que se rompe así que ahorita nos vemos ahora voy fregando porque la verdad que lo que tengo para fregar ahí es candela candelones con tostones porque hay un regajero de ampanga pero bueno lo que estoy enfriando voy fregando y de hecho ya estoy probando aquí la cartera que es verdad que queda espectacular bueno pues ya todo esto está listo y entonces vamos a terminar bueno miren como ven ya de los cinco aquellos que hice ya quedan dos porque los otros turun turun se los comieron dejé estos aquí para que vean como lo viro vamos a mirar este mismo y para que vean como queda ven mira que rico quedó esos chiquiticos el otro no lo voy a virar porque es una lástima si no se lo van a comer ahora virarlo ya ustedes saben como queda ven ya y ahora vamos a virar el grande porque si de todas maneras no hay nada diario para que se coma esto para que voy a virar ya el otro que queda pero bueno si quería que ustedes lo vieran ustedes vieran como queda ahora vamos a virar el grande a ver como nos queda vamos a ver como nos quedó este espero que ahí se vea bien ya listo vieron que lindo quedó espectacular obvio que no podía ser de otra manera ven miren ya está listo mi plan de la cabeza iba a decir mi plan de calabaza ya está listo todo perfecto espero que les guste ahora le voy a sacar bien todo el caramelito este que le queda aquí ven todo este caramelito que le queda perfecto miren ven que rico está perfecto esta mi plan de calabaza a mi me gusta a mi me gusta así me gusta más que con el agua con ponerlo con huevo esas cosas no me gusta a mi en la vida real me gusta con maicel vamos a sacarle todo el caramelito que le queda ustedes saben como yo les digo siempre que ningún perro la enviando engorda pero se mantiene así que vamos a raspar bien ven perfecto está ahora yo si le he hecho un poquito del caramelo de pomo que de hecho lo que me queda es una gotica miren lo que me queda es una gotica en este pomo pero bueno ahora si le he hecho un poquito está espectacular señores voy a enseñarlo para Halloween para sin jalar porque la verdad que este este flan queda así como yo se lo estoy enseñando queda espectacular claro si les gusta más hacerlo de la otra forma del otro sistema con los huevos con bueno pero yo les enseño como lo hago yo ven ahora si yo le he hecho un poquito por aquí porque está más oscurito para que quede más bonito ven igual se lo voy a hacer el chiquitito perfecto mi flan de calabaza espero mi gente que les haya gustado se los voy a acercar más para que lo vean bien cerquita en la vida real señores vale la pena el sacrificio porque la verdad que para que este rico lo que uno se vaya a comer vale la pena pasar trabajo que de hecho no se pasa ningún trabajo porque lo único un poquito más malo es tener que estar revolviendo pero son unos pocos minutos porque no son tantos minutos tampoco así que bueno espero que les haya gustado si creen que sí pues espero que me den su like y que me dejen decir en los comentarios si les gustó o no y recuerden que en la cajita de información les voy a poner todos los ingredientes que usé y todo así que ya ustedes saben este chiquitico ahorita yo me como un pedacito pero bueno ahora no y como mi objetivo es este pues ahí lo tienen los quiero mucho mi gente chao pescado y a comer el flan de calabaza recuerden compartir los videos obviamente compartiendo los videos y dándole like y eso es como mejor me pueden ayudar entonces mi gente a los de cuídense mucho mañana no les garantizo a donde pueda salir porque tengo tengo el turno con con vertica a la una y media de la tarde para hacerle tengo que rectificar bien los turnos ahí porque uno es para las nueve y media y otro para las una y media el domingo que bueno ya les dije que por suerte eso abro los sábados y los domingos y se lo puedo y no tengo que dejar faltar el trabajo para para llevarla y entonces ya pienso matar este fin de semana todas esas pruebas que tengo que hacer entonces mi gente pues nada los quiero déjenme ver si con el teléfono de mi hijo yo puedo un momentico aquí al final enseñarles lo de la cajita de información miren mi gente voy a tratarles de enseñar aquí miren por ejemplo ya estamos en youtube entonces aquí abren un video abren un video mío aquí no entonces o bueno cualquier video que vayan a abrir en esta esto que hay aquí ven esta señal que hay aquí espérense porque le está entrando una llamada miren como les decía ustedes van aquí y abren algún video entonces vamos a ver por ejemplo abren este que yo hice ayer ven mira espero que lo vean bien ustedes ven esto que está aquí que yo les digo es como un triangulito ustedes tocan ahí y miren cuando ustedes tocan ahí les sale abajo la información que yo pongo del video ven por ejemplo ahí yo puse esta forma de hacer el pollo es muy rápida y fácil no dejes de verla ven ahí yo pongo mi correo cari su sazón y mi instagram mi correo cari 11 23 59 arroba email punto com ven ahí es la cajita información ya cuando vean eso vuelven a hacer así vuelven a tocar y ya se vuelve a desaparecer ven y así sucesivamente en cualquier video que veo siempre la información que yo pongo la pongo así igual es como va porque no puedo ponerle todo en los titulares tocan aquí esta puntita aquí y ya abre y ven mi gente tarde hoy pero ven entonces ahí yo les voy a poner a ustedes los ingredientes que usé para hacer el flan ya después lo vuelven a cerrar aquí ven entonces mi gente espero que ya que ya sepan donde pueden buscar la cajita de información ahora si que ya los dejo chao pescado chao